La Alcaldía de Ipiales a través de Ordepi ha programado para los días 21, 22 y 23 de junio sobre la cancha del colegio cubierto la realización de un importante cuadrangular internacional de bascador femenino de selecciones que tomarán parte del Campeonato Suramericano Sub-17 Cumplices en la Ciudad San Juan de Pasto a partir del día 24 de junio. Sobre el espectáculo deportivo se refiere el licenciado Johnny Narváez, director de Ordepi. Estará presente aquí Perú, Brasil, Chile y la selección Colombia en categoría Sub-17, rama femenina. Es así que este domingo en horas de la noche arriba ya la selección de Brasil, el día lunes llega la selección de Perú y el día martes en la mañana llega la selección de Chile conjuntamente con la selección Colombia. Asimismo el director hizo un llamado a que toda la comunidad asista a esta gran actividad que contará con la participación de destacadísimas jugadoras de renombre mundial. Estamos haciendo la cordial invitación para que asistan del 21, 22 y 23 de este mes, la próxima semana en el coliseo cubierto a partir de las 7 de la noche. La entrada tiene un valor de 4 mil pesos y también estaremos haciendo un partido preliminar de los grandes basquetbolistas que ha tenido aquí el municipio de Ipiales. Un encuentro muy de amistad con los basquetbolistas que ha tenido a la trayectoria también el municipio de Pasto. Finalmente la presencia de las cuatro selecciones nacionales de Brasil, Perú, Chile y Colombia es una gran oportunidad para que nos unamos todos los seguidores de baloncesto local y poder aprovechar lo mejor de la dirección técnica mediante unas conferencias las cuales han sido programadas por el ente rector del deporte local Ordepi.